... Hemos solicitado una concentración en la Dirección General de Recursos Humanos del SEMAD para protestar y mostrar nuestro rechazo a todas las subcontratas privadas que trabajan para el Servicio Madrileño de Salud. Aquí estamos hablando de que queremos una sanidad pública para los usuarios pero entendemos que las trabajadoras y trabajadores también tienen que ser empleados públicos. Igualmente en ese servicio que presta la Comunidad de Madrid a la población madrileña en la urgencia están bastante de los departamentos privatizados entre ellos están las ambulancias y nosotros que somos las teleoperadoras y teleoperadores de emergencias y bueno, lo que supone la privatización de estos servicios es lo primero que incumplen el propio contrato que tienen con la Comunidad de Madrid. Los pliegos los incumplen en varios de sus apartados haciendo que el servicio que se presta sea deficiente y deficitario. Y por otro lado, a nosotros en particular se nos aplica un convenio que no tiene nada que ver se nos aplica el convenio de telemarketing que obviamente no tiene nada que ver con nuestras funciones. Es un convenio bastante precario y además de ser precario la empresa, en nuestro caso es una UTE, una UTE de Perroset también lo incumple, incumple este convenio con lo que las condiciones laborales empeoran aún más el servicio aparte de la sanidad del trabajo de las propias trabajadoras y de los propios trabajadores. Por lo tanto es doble perjuicio, el perjuicio al servicio y el perjuicio al trabajador por la privatización de la sanidad. Bueno, aquí quiero denunciar la precariedad que tienen las empresas privadas la UTE Iglesia Valoriza, en el cual hay falta de personal con lo que implica la mala gestión que tienen estas empresas para la calidad de una sanidad pública y no privada. El colectivo somos también de Tigas, que dentro de la misma empresa son 12 servicios que tiene contratados la UTE y con esto se especulan claramente con el poco personal y la precariedad que hay a la hora de la limpieza por falta de personal. Nosotros llevamos ya años denunciando esta situación ante la Consejería de Sanidad y bueno, no hay respuesta ninguna al respecto. No sé si queréis añadir algo más mi compañero. Nosotros desde la asistencia sindical de TGT Tigas, Celadores de Fuerte de Hierro también queremos denunciar ante la Consejería las prácticas ilegales, la precariedad laboral llevada a cabo por la concesionaria y la UTE Iglesia Valoriza que nos tiene con un convenio de limpieza con nosotros, somos celadores. Sobre todo para denunciar la escasez de personal, de material y la calidad de asistencia que ha bajado a mínimos históricos. A la sede del PP, abanillos de papel, a la sede del PP. Para que en la próxima reunión suba un representante de cada sección sindical y explique los motivos de estas concentraciones y hacerle ver que vamos a continuar adelante mientras el sedman no tome cartas en el asunto. O sea, vamos a subir un momento a hablar con la secretaria, a reiterarle nuestra petición que ya está hecha de hace tres semanas y decirle que queremos una reunión urgente y ya porque si no nos tendrá que aquí en la calle. ¿De acuerdo? Venga, ahora en cinco minutos de paso y os cuento. ¡Y para la privada! ¡No hay dinero! ¡Y para la privada! ¡Nada, nada, nada! Todos los trabajadores tenemos un deseo que para la privada no haya dinero, dinero por aquí, dinero por allá. Público para adelante, privado para atrás, todos los trabajadores tenemos un deseo que para la privada no haya dinero, dinero por aquí.